Kiko Mexicanos al grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los niños Mi raza guerrera Traigo un cloaco Soy de lanza En México ya saben que tranza Nací con un micro Rapeando desde mi infancia Vengo con mi tribu Directo desde la cuarta Yo no soy de ningún clan Pero tengo una pesanza Soy de chihuahua mexicano Hasta los huesos Con la sangre Tarahumara Corriendo por todo mi cuerpo De la tierra del tequila Y el maíz Que orgullo que me tocara Nacer en este país Tricolor es mi bandera Listo hasta el grito de guerra Si estoy lejos cuando muera Que me traigan y me entierren En mi tierra Tijuana, Yucatán Viva México carnal Dios bendiga mi nación Y que nunca nos falte el pan Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemo afuera Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemo afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada No más mi presencia Pinche puerco joto atente a las consecuencias Si no topo al poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno homie porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Pudo chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me reajo, lo bueno porque Serrera Soy de la tierra del frijol, los nopales y la tortilla Si no has comido en mi patria no has probado buena comida No todo es narco en mi país, también gente honesta y sencilla En México hasta el extranjero se siente como en familia Aunque no compartamos la sangre, amigos llamamos carnales En donde quiera que te pares, oirás un corrido en la calle Nuestras palabras, música y cultura se volvieron internacionales Ahora en casi todo el mundo la raza ya dice no manches y chales Se dice perrón o chido, en vez de bonito Mejor que hecho en China, es hecho en tepito Tenemos a Cantinflas, Pedro Infante y Chespirito Si no cocinas con picante, nada sabe rico Simón, desde Monterrey orgulloso de mi nación Aun si no gana apoyamos nuestra selección de fútbol De punta a punta, de la baja hasta Quintana Roo México está bendecido por Dios Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baizas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el Quesada, rifando por todos lados Atento si prendo un blunt, en cabina cuando grabo Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la sed, bien grifo, pedo y enfiestado Checa de mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si es que vuestras rimas es pa' que se enorgullezca Soy Azteca hasta ver la muerte Águila devorando serpientes Mexa con el nopal en la frente Pa' México y su gente, menos los corruptos delincuentes Que tienen al país decadente Son el verde, blanco y rojo los colores de mi cora Ante los desastres somos raza que le atora Como en el 85 guardado en nuestra memoria Nacimos siendo guerreros, morimos haciendo historia Listo para la batalla, traemos la sangre de la raza maya Fuera extraños enemigos canallás México rifa, no pasen la raya De la división del norte, defendemos este lado Somos como Pancho Villa, locos revolucionarios Mexicanos al grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie, yo cuido a los niños Mi raza guerrera Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día viéndala y pinto tu barda con spray Lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Abranse cabrones llegó el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga yo soy titular tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bolo y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pague el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán llegó el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de amarte tu dale like y comparte México lindo y bandido diario adiosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Jaque mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando se roban la atención Ya saben quienes son vatos locos con sazón como el de un corridon No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi acento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente ya saben que por mi policias chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, va, vao, vao, JP, yo, JP, yucas Juanas, Montecrín, Aguas, Tijuas y Sanlucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si o no loco acá tienen lo que buscas Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hiphomex a perros 2023 Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, ey, dang Los machillones de la plaza Oye, DJ y un beck en los scratches Desganzada mi perro No saben quien soy o si Viva México cabrones Oye Viva México cabrones Música 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 Música